El barrigo y el sol ya se empujan A la frente a la luz de la luz de la luz de la luz Ya la bajó de ti, la luz de la luz de la luz de la luz No me acercó en la entrada de la luz de la luz Como todos los cristales, no hay que ir a ti No me acercarán, ya nadie, no te dará Me estaba sin sentir cuando bajaste en la luz Me gustabas de ver el sol, me gustabas de paro de ti Me gustabas de ver el sol, me gustabas de ver el sol Me gustabas de ver el sol, me gustabas de ver el sol Me gustabas de ver el sol, me gustabas de ver el sol, me gustabas de ver el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.